¿Viste la mano? Andamos en la plaza Cuatro Ríos Es la plaza nueva de Culiacán Chéquense Qué belleza de plaza no había venido La verdad Vengo conociendo Venimos conociendo Cambiamos de cine para este Vamos a ver qué tal Venimos a festejar todavía La graduación de Amy ¿Verdad Amy? De tu kinder Venimos a ver la película De los elementos Ojalá que Que esté abierto Porque andábamos trabajando ¿Verdad? Vamos saliendo de los trabajos Uno que Uno que es empresario Pues qué vamos a hacer Qué vamos a hacer Hay que trabajar Vamos a ir a la plaza Vamos a ver ¿Qué tal está? Sí, Pati Aquí sí Toda la gente Voltea a ver Los gritos De mis hijas Que pena Pero Como les decía Llegaron emocionadas Mis hijas al cine La gente se espantó Volteó para todos lados Pensaron que estaba pasando algo Y ya que se dieron cuenta Que estaban riéndose de cura De chistos Las niñas de la felicidad Todos Todos le festejaron A las niñas Estás contenta ¿Estás bien? Sí Ya empezó la función Ahí está afuera Azul ¿Ya empezó la película? Espérate Voy a comprar palomitas ¿Qué pasa? Sí No sé quién es ¿Qué pasa? C5 ¿Ahí está? ¿Ahí está? Solo 5 C5 Ajá Ya lo voy Vamos 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 ¿Para dónde? Sí Sí, va Ya llegamos Nos despedimos Nos despedimos Aquí porque hay que Entrar al cine La neta está toda Madre este cine Está toda Se los recomiendo Mucho Muchísimo se los recomiendo Los sillones Los sillones De calidad Todo De calidad Super Wow Le doy 100 estrellas ¿Sale? 100 estrellas Así es que Nos despedimos Voy a esperar Las palomitas Las botanitas Y todo Y nos vemos Voy a disfrutar La película Porque ya llegue tarde Bueno Hasta luego Dos palitas De azúcar Yo le voy a Basta Bye Agua Hay que Vigilarlos He 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 Oof